Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es pay para viejas. Hoy os traigo una invención chica, pero ¿qué invento es este? En fin, que me han sobrado unos macarrones y los quiero gastar, pero quiero aprovechar, fijaros, un cuenquito que no es grande, ¿vale? Unos poquitos que me han sobrado y lo voy a aprovechar para hacer una cena para cinco personas por lo menos, ¿eh? O sea, aprovechalo, no lo tires y te va a encantar. Entonces, te cuento lo primero. Aquí tengo, es que no sé cuánto habrá, si en peso, unos 150 gramos aproximadamente ya cocidos, ¿eh? Esto lo ponemos por aquí. Aquí tengo 200 gramos de carne picada, que es el primer pasito, la vamos a sofreír. Le voy a añadir simplemente un poquito de sal, voy a añadir un poquito de cebolla molida, vamos a darle saborcito, un poquito de ajo en polvo, así, sin más, ¿eh? Ni huevo ni nada voy a echar, y un poquito de perejil. Voy a removerlo, voy a poner una sartén al fuego y vamos a sofreír esta carne, pues que va a tener un sabor muy rico. Ahora lo muevo yo con las maus. Dos cucharaditas de aceite, fuego medio-alto y ya prácticamente vamos haciendo así para que se deshaga y prácticamente ya la tengo hecha, o sea, es que nada, muy poquitos minutos, tampoco es muy importante porque luego lo vamos a meter al horno y se va a terminar de hacer. Así que ya, nada, yo creo que unos 3 minutos, 4, es que no, no he tardado más. Venga, continuamos, reservamos y ya. Pues ya tengo la carne picada lista, ¿eh? Nada, dos cucharaditas de aceite, fuego medio-alto y esto lo tengo listo. Así que voy a terminar y reservamos. Bueno, pues ahora vamos a hacer la mezcla con la pasta. Madre mía, es que esto va a quedar, es que esto va a quedar. Aquí tengo una fuentecita, te voy explicando. Añadimos los macarrones que nos han sobrado. Ahí está. Añadimos la carne picada, que ya la tengo aquí también. Un top adentro, que me gusta a mí, un top adentro. Ahí está también. Aquí tengo como unos 200 o 300 gramos aproximadamente. Esto luego también, también muchas veces lo que digo, que va en gusto. Es bechamel, que también me ha sobrado. Entonces es que me viene ideal. Podéis usar la que venden ya hecha, que es yo porque no tengo. Pero como me ha sobrado de los macarrones, la voy a aprovechar. Aquí una buena capita de belchamel. Ya sabéis, eh, mi belchamel, eh. La que es tan fácil y rápida. Vasito de leche, maicena. Vamos, una pizquita de sal y punto. Y queda deliciosa. Añadimos, en este caso, mozzarella, pues como unos 60-70 gramos aproximadamente. Ahí. Madre mía, madre mía la que estoy liando, eh. Unos 200 gramos de tomate frito. Trabajo, que me quito. Madre mía la que estoy liando, de verdad. Que no paro de decirlo porque es que es la verdad, eh. En fin, venga. Me chupo el dedo, que me he manchado de tomate. Y ahora, una buena mezcla. Así todo, con paciencia, eh. Ten paciencia para estos pasos. Vamos a mezclar todo bien. Y ahora ya te enseño yo la fuente con las tortillicas, donde vamos a meter todo. Y claro, las tortillas para mí es como pan. Entonces, no vas a necesitar comer pan con esto. Porque ya lo vamos a tener incorporado. En fin. Que me gusta a mí una guarrería, sí. Yo me liaba ahora mismo con un tenedor, pim, pam, pim, pam. Y es que me lo comía todo ahora mismo. Venga. Voy a terminar de remover. Os voy a enseñar cómo coloco las tortillicas. Y esto va raudo y veloz. Muy bien, pues te explico. He superpuesto, ¿veis? Una, dos, tres y cuatro en este molde que es de unos 24 centímetros. Aproximadamente es de cristal. ¿Veis? Y luego he puesto una encima. Así, superpuestas. Entonces, es que me encanta, me encanta, ¿eh? No te arrugues. Un momentico, ¿eh? Ahí. Ahora, perfecto. Aplastamos bien. Cogemos nuestra... Uy, cogemos. ¡Cogemos! Nuestra preciada mezcla. Es que me tiene enamorada. De verdad, qué recetón, chica. Vamos a añadirlo. Así, ahora extendemos bien. Vamos a recoger todo. Madre mía. Es que se me hace la boca agua. Es que no, es que no puedo. Ahí lo tengo. Dejo esto por aquí. Extendemos. Más que extender, es como, pues eso, un poquito aplanar. A ver, ahí, que no lo quiero yo, que se me quede por un lado. Más eso que por otro. Más alto. Vale. Más o menos. ¿Veis bien? Sí. No me digas. Qué espectáculo, chica. Venga. Que se me antoja ponerle otro poquito más de queso. Mirad, ¿veis? Mozzarella. Me encanta, me encanta para estas recetas. Un poquito más así. Por encima. Es que luego le da un toque el quesito. Vamos, pero impresionante. Y por último, cogemos otra tortillique. La ponemos. La ponemos. Que cubra. Y ya vamos cerrando. Así. Y nos vamos al horno. Y no te va a llevar más de 20 minutos. 180 grados. Fuego de arriba y de abajo. Porque esta comida prácticamente ya está lista. Prácticamente está hecha. Ahí la tengo. Ahora le pongo aquí algo para que sujete. Haga un poquito de peso y me voy al horno. Como 180 grados. Fuego de arriba y de abajo. Ya te digo. Unos 20 minutos. Vas a ver el resultado. Y el espectáculo. Pues no digo nada, ¿eh? Mirad. Lo acabo de sacar del horno. No lo puedo tocar. Es que me parece de lujo. Voy a esperar que enfríe un poquito. Lo suyo es desmoldar, darle la vuelta, ponerlo así de culete. Como si fuera un pastel. Y a mí me encanta. Así que lo dicho. Voy a esperar que enfríe un pelín, un pelín. Para poder desmoldar y no achicharrarme cuando lo pruebe. Y es que está ardiendo, está ardiendo. No sé. Me encanta, me encanta esta receta. Estoy enamorada. Ya le he dado la vuelta. Está bastante templadito todavía. Por no decir calentito. En fin. Mirad. Es que me encanta, que me encanta, que me encanta. Y ahora, ¿cómo lo partimos? Pues no lo sé. Como si fuera un pastelico. Una pizza. Puedes cortar así. Una porcióncica. O hacer como yo voy a hacer. Ahora mismo. Para probarlo. Voy a partirlo así, primero. A ver. Es que no me quiero quemar. Porque está todavía, ya digo. Calentico. Ahí está. Mejor con un cuchillito de sierra. Porque lo corta mejor. Así. No quiero que se me desmorone. Madre mía. Me parece de verdad espectacular. Venga. Me parto un cachito así. Y luego yo ya, para cuando venga la gente, pues ya lo partiré. Pues eso, como si fuera un pastelito. Una pizza. Madre mía. Madre mía. Mirad la jugosidad. Que se me está haciendo la boca agua, eh. ¿Veis como hecha humito por dentro el cuchillo? Tengo aquí un platito preparado. Madre mía de mi vida. Fijaros. Esto es. Es que esto es. Oye, está muy oscuro. Espérate. Es que hace una solanera. Voy a abrir un poquito más. A ver. Es que hace tanto, tanto sol que digo, es demasiado ya. Me parece espectacular. De verdad, eh. Y esto ahora, ¿cómo te lo comes? Así como si fuera una pizza. No, voy a coger un tenedor. Y venga. Vamos a probarlo. Porque estoy deseandico. Ahí. Madre mía. Qué gozada. Qué gozada. Y claro, esto es, pues, como si comieras pan. Porque para mí las tortillicas muchas veces, yo digo, es que me encanta. Porque parece que estás comiendo pan. Se ha nublado. Ahora. Venga. A fu, fu, fu. Que me quemo. Ajá. Joder. Se oye que cruje. Se oye que está tostadito. Buah, esto está de muerte, eh. Mirad el queso. Hoy, 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 hoy. Ah, junga. Buah. Buah. Pero qué rico. De verdad, eh. Delicioso. Otra manera de aprovechar la pasta. En fin. Hasta aquí la recetuki de hoy. Espero que te haya gustado. Tengo un hambre. Que lo flipas. Porque estoy muerta de hambre. Y me lo voy a comer. Y me voy a echar otro trocito. Porque es que tengo muchísima hambre. Y está de vicio. Canta conmigo. Suscríbete. Dale a like. Tócame la campaña. Y olé. Y recuerda siempre que te quiero. Un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Tú fíjate. Con tan poquita cosa que me ha sobrado. Chica. La que he liado. Chica.